¿Y el ganador? Hay obras que no salen mal, que de hecho salen muy bien, y el público las premia con su voto. ¿Cómo? ¿O sea que el jurado no escoge ese premio? Entonces es uno de los más especiales porque lo escoge el público, ¿no? Así es, el público es siempre el mejor juez, a menos que no les guste el cobro al público y en ese momento pues el público está equivocado. ¿Y el ganador? Ah, lo que está ahí en la pantalla. ¿Y cómo votó la gente? A través de la Ongelos Metro.com. ¿Y cuándo votaron? A ver, a ver, a ver. Sí, a veces un poquito después también. ¿Qué? Ah, entonces este premio lo decidió el público que se acordó de votar por su obra favorita en el momento correcto y que tenía en su poder un teléfono que tenía la apajada de los metros. Sí, sí, sí. Ya, ya, ya. A nadie le gusta saberlo todos. ¿Y el ganador? No, no, no. Y las nominadas son. Son, son. Premio del público a la experiencia teatral del año. Acá en la Tierra, producido por la máquina de producciones y los jornaleros. Abraptados, producido por la máquina de producciones y José Razumir. Corazón Nordico, producido por la máquina de producciones. The Mind Leader, producido por la máquina de producciones. The Final Man, producido por y para la compañía de la máquina de producciones. Abra Perroni y Luarda Pared. Y las nominadas son. Premios Metropolitanos de Tierra. Y el Premio Metropolitanos es para. Corazón Nordico. ¡Gracias! Gracias a la Academia Metropolitana y mi más grande aplauso, agradecimiento y reconocimiento a todos y todas las que forman parte de Corazón Gordito. En 11 Producciones estamos apasionadas por el Teatro para Público Joven y nos sentimos profundamente orgullosas del Teatro para Público Joven que se hace en México, de verdad, público que nos está viendo en casa. Lleven a sus niños al teatro, les juro que no se van a repetir, va a ser una experiencia inolvidable. Este premio está dedicado a nuestros hijos y a nuestras hijas, a los míos y a los tuyos, porque creemos que el teatro sí puede cambiar el mundo. Y poner en el escenario el abuso infantil, hablar del tema y darle la visibilidad que merece, hará que mis hijas y las tuyas crezcan en un mundo más seguro. Muchas gracias.